Tu negocio podría verse así y aparecer en los resultados de Google Maps. En este video te explico paso a paso cómo registrar tu negocio correctamente. Yo soy Marco y les doy la bienvenida a MarketHacks, el canal de negocios en internet y marketing digital. Registrar tu negocio en Google Maps es completamente gratis. Déjame explicarte cómo se hace. Lo primero que tienes que hacer es acceder a esta dirección. Esta dirección también te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Muy bien, a continuación vas a llegar a una pantalla como esta, que es la del perfil de negocio por parte de Google. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es acceder. Aquí en la parte de arriba vas a ver un botón que dice acceder. Entonces entramos y a continuación hay que acceder con nuestra cuenta de Google o con nuestro Gmail, el que tengas registrado. En el caso de que todavía no tengas una cuenta en Google, un Gmail como tal, entonces hay que crear una nueva cuenta. Tienes que hacer clic por aquí. Aquí le das para mi trabajo o negocio. A continuación vas a ingresar tu nombre o apellido. En la siguiente pantalla te pide fecha de nacimiento. Y en la siguiente pantalla puedes registrar tu correo electrónico. Por ejemplo, si tienes una página web podrás colocarlo o bien utilizar una de Gmail. Le puedes dar clic aquí si no tienes una para que te dé una. Ahí está. Colocas un nombre de usuario de este lado. Tienes que ver que esté disponible. A continuación vamos a crear una contraseña. Y después te va a pedir tu número de teléfono. Selecciona tu país. Coloca tu número de teléfono. Le das clic a siguiente. Y te puedo hacer una o dos preguntas más, pero es básicamente lo mismo que te estoy mostrando. Recuerda que si ya tienes una cuenta no tienes que hacer todo este proceso. Simplemente inicia tu sesión dentro de Google en el primer paso, en el primer formulario y listo. Esto solamente es para los que no tenían una cuenta. Ahora que ya te registraste, ya sea que tengas una cuenta o que te hayas registrado en este momento, ya tienes tu correo. Ahora sí ya te puedes dar de alta en Google Mi Negocio. Muy bien, una vez que accedemos a nuestra cuenta de Google, recuerda desde la pantalla del enlace que te mostraba, que va a estar aquí abajo en la descripción, le das a acceder y ya inicias tu sesión correctamente, vas a llegar a una pantalla como esta, donde lo primero que te va a preguntar es decir, oye, te está diciendo, oye, puede ser que tu negocio ya esté dado de alta en Google. Simplemente tienes que reclamarlo. Es el primer paso. Antes de registrar uno nuevo, hay que tratar de buscarlo, porque en ocasiones algún cliente o alguna persona nos pudo haber dado de alta ya en Google. Esto se puede hacer. Sin embargo, no lo pueden administrar ellos. Solamente lo pueden dar de alta. Hace falta verificar la propiedad del negocio para poderlo administrar. Entonces, lo primero que te recomiendo hacer es de este lado colocar el nombre. Por ejemplo, ahí te ponen algo que es florería, flores de Oaxaca. Entonces, tú colocarías el nombre de tu negocio. Si fuera este, dices, ah, mira, aquí está mi negocio. Sí está dado de alta. Entonces, simplemente lo tienes que seleccionar. Y a continuación te va a decir los pasos que debes seguir para pedir el acceso. Ahora bien, si no encuentras tu negocio, lo que tenemos que hacer es hacer clic en Agrega tu empresa a Google. Primero, deberemos colocar el nombre del negocio tal cual de este lado. Por ejemplo, voy a colocar florería de Marco. Ese va a ser mi negocio. Le doy clic aquí. Y luego me pregunta la categoría. Entonces, comienza a teclear letras y vas a ver todas las opciones que hay. Y selecciona la que mejor se acople, por supuesto, a tu negocio. Ahí está. Le doy clic en Siguiente. A continuación te pregunta si deseas agregar este negocio a Google Maps como tal. Y es justamente lo que estamos buscando. Entonces, le diremos que sí, por supuesto, tenemos una ubicación en el mapa. Queremos que aparezca ahí. Le damos clic en Siguiente. Y después nos lleva a la dirección. Aquí hay que colocar la dirección tal cual como la tengas. Colócala de manera correcta, ya que esta dirección se va a verificar. Entonces, selecciona el país, la dirección, ciudad, código postal, estado, todo tal cual correctamente hecho. Y hacemos clic en Siguiente. A continuación, tal vez si encuentra una especie de coincidencia con la dirección o algo más o menos que suene parecido, te va a preguntar si alguna de estas es la tuya. Finalmente, lo que quiere hacer Google es descartar completamente que tu negocio todavía no esté registrado. En este caso, le digo no, ninguna coincide y seguimos. A continuación, te pregunta si haces entregas a domicilio. Aquí selecciona lo que mejor corresponda, sí o no. En el caso de que sí, te va a hacer otras preguntas de acuerdo hasta dónde o qué parte es donde envías. Le voy a dar clic en Siguiente solamente para que algunas personas vean de qué se trata esto. Le voy a dar clic en Siguiente. A continuación, hay que agregar las áreas de servicio que te mencionaba justamente. Aquí tienes que agregar, pues, colocar el nombre de la ciudad completo o agregar colonias o barrios, por ejemplo. Podrías agregar, por ejemplo, imaginemos que yo entrego a todo Mérida, Yucatán, México. Bueno, pues, ahí está todo incluido. O bien, a lo mejor algunas zonas nada más como Centro, Mérida. Ahí está entonces, lo selecciono. Y a lo mejor otra colonia, por ejemplo, Las Arboledas, Mérida. Y de esa forma voy agregando todas las colonias o barrios donde sí llega mi servicio, digamos. Una vez que lo agregues, hacemos clic en Siguiente. También puede ser que te pida la ubicación exacta en el mapa que coloques el pin, el puntero lo más preciso posible y hazlo porque recuerda que se va a validar tu dirección. Pero bueno, en esta pantalla te va a pedir datos de contacto, por ejemplo, el número de teléfono que es muy importante porque se va a validar también. Y bueno, el teléfono puede ser tu celular, por ejemplo, sin ningún inconveniente. En la parte del sitio web te recomiendo muchísimo, muchísimo que lo agregues, ya que muchas personas que no te contactan al momento que te encuentran en Google, sí acceden a tu sitio web porque ahí va a estar disponible un botón bastante visible. Y una vez que accedan a tu sitio web, digamos que es una forma en la que tú puedes mantener contacto con estas personas, ya que además de que van a poder ver toda la información de tu negocio, servicios, productos y demás, también tú puedes retener su correo electrónico en tu página web para posteriormente ponerte en contacto con ellos. Recuerda que son prospectos, personas que si llegaron a tu negocio en Google es porque están interesadas en algún producto o servicio. Abajo en la descripción del video te voy a compartir un curso completo y gratuito que publiqué aquí mismo en YouTube, en el cual te explico paso a paso cómo crear una página web. Este curso es completamente, está hecho para principiantes, voy a comenzar completamente desde cero ahí y no requiere ser diseñador o programador ni nada. Es solamente para dueños de negocio que desean hacer de una manera muy fácil su página web y colocarla en Google. Recuerda, te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video o me lo puedes pedir también por ahí en los comentarios. A continuación vas a llegar a una pantalla de verificación. La verificación en ocasiones las hace con una comprobación que te mandan a tu correo postal, es decir, mandan un código, Google manda una carta a tu dirección postal que colocaste con un código para verificar tu domicilio. Pero en algunas ocasiones también están haciendo esta verificación que es un poquito más completa, digamos, por parte de Google, que básicamente te piden hacer un video electrónico, un video, perdón, de tu negocio, tienes que grabar tu negocio para comprobar que coincide con la información que estás dando, tanto la categoría de negocio en la que te estás registrando como la dirección. Cuando le das clic en siguiente te aparecen los tres requisitos fundamentales. Uno, que el negocio debe coincidir con la dirección, por supuesto, como ya te mencionaba, el nombre y la categoría también deben coincidir con el negocio y, por supuesto, que seas una persona autorizada para representar el negocio. Y ahí te explican más o menos cómo, digamos, señalar esto, ¿no? Por ejemplo, la ubicación del negocio, señal del tránsito, negocios cercanos. Yo lo que te recomiendo es que comiences a grabar desde afuera con tu teléfono. Ahorita vamos a ver la parte de la grabación, pero desde afuera del negocio comienzas a grabar. Si tienes, digamos, un letrero o algo visible con el nombre del negocio, mejor lo grabas y graba un poquito alrededor. Si se puede ver, por ejemplo, tu número en la, digamos, en la puerta, que es como la dirección o el número correcto en la calle en la que te encuentras, mejor. Si se puede ver un poquito alrededor más o menos qué negocios hay también. Porque recuerda que Google lo que hace es una validación con los negocios alrededor. Y si a un lado tuyo hay un negocio que ya está registrado en Google y lo grabas de alguna manera, estás demostrando que está a un lado tuyo, que la ubicación no es correcta. Entonces, comienza en la parte de afuera a grabar. A continuación, te recomiendo que vayas pasando hacia el negocio y una vez que ya estés dentro, comiences a grabar las herramientas, el equipo, digamos, el negocio en sí. Y para el último requisito, debes demostrar que eres dueño del negocio o que lo puedes representar, que trabajas ahí o algo así. No podrías registrarlo como un cliente. Ahora ya no se puede. Entonces, para demostrarlo, la mejor manera es una vez que ya estás adentro y grabas, que entres a alguna sección o alguna parte donde solamente colaboradores puedan entrar. Que se vea que no eres un cliente que está haciendo el video, sino que realmente entraste a la parte de instalación donde solamente personal puede entrar. Con eso va a quedar demostrado que puedes representar este negocio. Una vez que le das siguiente, también te va a mencionar que tienes entre 1 a 2 minutos de preferencia para grabar. No debes grabar más de 5 minutos, pero te recomiendan que mide de 1 a 2. Yo creo que 2 va a ser muy suficiente para este video. Y bueno, ahora sí sigue el momento de grabar. Lo que tienes que hacer es simplemente con tu móvil, con tu teléfono, abrir la cámara, escanear este código QR y este código QR te va a llevar a Google. En Google vas a tener que iniciar sesión con tu cuenta y una vez ahí se va a abrir automáticamente una aplicación para grabar el video. Simplemente comienza a grabar el video tal cual como te acabo de explicar y una vez que lo tengas listo, ahí te sale la opción para enviar este video y listo. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña pausa. Quiero preguntarte qué tal te ha parecido este video hasta este momento. Si te está gustando, estás aprendiendo algo nuevo, por favor dale un me gusta, una manita arriba a este video. Todo mi contenido y tutoriales son completamente gratuitos. Yo solamente les pido este me gusta al video porque permite que YouTube recomiende este video con más personas. Te lo agradezco mucho. Aprovecho esta pausa para invitarte a tomar mi tutorial gratuito de cómo crear una tienda en línea. Se encuentra aquí disponible en YouTube. Es un curso completo de alrededor de tres horas. No hay curso de pago ni curso avanzado. Todo lo veo en ese tutorial y es completamente gratuita toda la información. Así que si alguna vez has pensado en cómo crear tu propia tienda en línea, tu propia tienda online y comenzar a vender por internet, ese tutorial el soy seguro que te va a ayudar bastante. Te recomiendo continuar con él. Te lo voy a compartir aquí abajo en la descripción. También por ahí lo encuentras. Ahora sí, cerramos esta pequeña pausa y continuamos. Una vez hecho tu video, debes esperar hasta cinco días hábiles mientras revisan este video y verifican tu ubicación. Y bueno, una vez que ya concluyes este proceso de grabar el video, a continuación vienes a la misma pantalla en la que estás, en la computadora, le das F5 o CTRL R para refrescar la pantalla y a continuación te va a pedir agregar horario de atención. También por ahí te aparece una opción que es grabar el video más tarde. Yo te recomiendo que lo hagas al momento del registro, pero si le das clic en más tarde, te va a llevar a esta pantalla también y más tarde tienes que entrar a tu panel de negocios para hacer el video. Pero va a ser un poquito más complicado, digamos. Por eso te recomiendo hacerlo al momento. Pero bueno, el punto es que aquí vas a elegir tus horarios, qué día estás abierto y exactamente el horario, ¿no? Desde qué hora hasta qué hora vas a abrir tu negocio. Seleccionas aquí los horarios. Entonces yo voy a elegir aquí algunos para mostrarte. Por ejemplo, imaginemos que solamente hable los lunes este negocio. Y bueno, hacemos clic en siguiente. A continuación te pregunta, ¿quieres agregar la función de mensajería? Cosa que es muy recomendable. Seguimos. Y finalmente nos pide aquí en esta parte, bueno, no finalmente, pero ya casi al final, nos pide la descripción de la empresa. Te recomiendo mucho aprovechar todo el espacio. Tiene 750 caracteres para escribir una descripción lo más completa posible. Trata de ser muy, muy descriptivo en cuestión de qué servicios ofreces. No hables tanto de tu empresa, sino las soluciones que le das a tu cliente. Qué servicios, productos, para qué son, por qué son buenos productos y por qué eres buena opción o la mejor opción para que te compren a ti. Y bueno, una vez que tú lo agregas, hacemos clic en siguiente. Y ahora te va a pedir fotografías. Agrega aquí las fotos que tú quieras de tu negocio. Yo te recomiendo agregar, además de las que te muestran aquí, del negocio, desde afuera, adentro, a tu personal sonriendo tal vez, productos, ejemplos. Trata de subir todas las fotos que puedas. A continuación llegamos a esta pantalla que no sé cuánto tiempo va a estar disponible, pero te están dando hasta 7,000 pesos mexicanos de crédito publicitario gratuito. Esto va a variar dependiendo cada país. No va a estar disponible en todos, pero en el caso de México está disponible y este crédito lo puedes utilizar. Entonces yo te recomiendo mucho que reclames el crédito y te van a explicar cómo se hace uso de él. Es para aparecer en los resultados de Google en Google Ads. Por ahí te muestra cómo para cuando busquen tu negocio aparezca. Y bueno, bastante interesante esa oferta. A continuación que lo reclames, vas a llegar a una última pantalla que es la de personalizar el perfil. Simplemente continuamos. Y en esta pantalla, bien importante, siempre puedes volver a entrar. Simplemente tienes que ir a google.com y colocar en la parte del buscador, como yo tengo acá arriba, que dice mi negocio. Colocas tal cual mi espacio negocio y siempre vas a llegar a la administración de tu negocio. Esto no es visible para todos los usuarios, solamente es visible para ti. ¿Cómo sabe Google que tú eres el que entraste y buscaste mi negocio por tu cuenta de Google? Yo estoy logueado en este momento. No alcanzo a ver muy bien mi foto, pero esa es mi foto en mi cuenta de Google. Por lo tanto, cuando yo le ponga mi negocio, me va a mostrar mi negocio para poderlo editar. De momento me dice que no es público, porque recuerda que está en verificación. Hay que esperar todo este periodo. Pero ya tienes de aquí, digamos, herramientas para editar el perfil, por ejemplo, leer opiniones, responder tus mensajes, agregar más fotos, ver el rendimiento, editar productos. Fíjate, le voy a dar clic ahí y me empieza a permitir agregar productos con precio, retiro y entrega. Si quiero agregar cómo funciona el tema de los envíos, por ejemplo, preguntas y respuestas. De aquí tú puedes responder las preguntas que te haga la gente. Te agregar una actualización que es como un post. Te das de cuenta como pasa en Facebook, por ejemplo, tal cual. Es eso, ver las fotos, agregar actualización, como te decía, editar perfil. Aquí vas a poder cambiar la categoría, el nombre del negocio, el teléfono, la página web, en fin, la ubicación exacta. Puedes cambiar el pin de lugar al lugar exacto. Ahorita no lo va a permitir porque recuerda que está en la verificación precisamente. Pero bueno, ahí tienes toda la información. Los cambios, cada vez que tú le hagas cambios a tu perfil o a tu negocio, va a requerir una validación probablemente otra vez. Así que ten mucho cuidado de no estar cambiándola constantemente. Con todo esto, ya tendrás tu registro hecho correctamente de tu negocio en Google Maps. Solamente queda esperar este periodo mientras te revisan. Si tienes cualquier duda o pregúntame, la puedes dejar por aquí abajo en la sección de comentarios. Si aún no lo haces y este video te fue de ayuda, por favor, dale una manita arriba a un me gusta a este video. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones porque todas las semanas tengo videos nuevos como este. A continuación, te invito a seguir con este video. Se trata de un tutorial gratuito en el que explico cómo crear una tienda en línea, cómo recibir pagos por internet y cómo enviar tus productos correctamente. Si alguna vez has pensado en vender por internet, este video te va a ayudar bastante. Nos vemos por allá.